bienvenidos a bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad bonita radio está disponible en facebook instagram twitter spotify google podcast youtube ivox y itunes agradecemos a nuestros auspiciadores ram la fuerza del trabajo cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes pueden enviar sus donativos accediendo a bonita radio punto net allí podrán realizar su aportación a través de paypal o tarjetas de crédito también pueden realizar su donativo por at h móvil negocios a la fundación periodismo 21 pueden enviar un cheque o giro postal a pmb número 284 pio box 19 400 san juan puerto rico 00919-400 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad muy buenas tardes amigos y amigas de bonita radio bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo más de una milla yo soy rodrigo tero boico y estamos en vivo en el estudio guiquito tero en guaynabo puerto rico para el mundo entero hoy el último programa del año 2022 gracias a todos ustedes por un gran año volvemos ya la semana que viene el martes pero hoy es jueves 29 de diciembre del año 2022 son las 6 y 7 de la tarde carmen en ita cebedo betancur estuvo con ustedes en noticias con café perdón en esto es lo último a las 11 de la mañana y ahorita a las 5 de la tarde en que palo en noticias con toda la información y análisis ahí estuvo con un emotivo programa basa sobre la en la situación con la niña y la madre de calle si no vio ese programa tiene que verlo para que ponga para que sepa quién es quién quién es están envueltos cosas que usted tenga toda esa información cuadrada hoy vamos a hablar de varios temas primero vamos a acabar con el resumen 2022 temas que se quedaron en el del resumen que hicimos con carmen en ita cebedo por problemas de tiempo pero vamos a completarlo hoy también vamos a hablar de edson arantes donachimento el gran pelé que falleció hoy a los 82 años de edad vamos a repasar su carrera sé que habíamos hablado de él temprano en la semana pero vamos a hablar de él nuevamente porque hoy fue el día que falleció vamos a hablar de la liga de béisbol profesional roberto clemente vamos a hablar del baloncesto superior nacional femenino que están anunciando ya los premios del año vamos a hablar de de amanda serrano que está súper contenta con una pelea que cuajó para y no hay que esperar tanto que es súper importante más hablar de todo eso así es que vamos para encima amigos y amigas por ahí está todo el mundo por ahí elena carrasquillo saludos y compartidos gracias por compartir elena por ahí está cristian también dorca torre william morales sol maría rosario david velasque david está por ahí me alegro verte víctor juan eh cubert y anda por ahí también buenas tardes a todos felicitaciones por ese programa de repaso 2022 bueno tratamos de hacer estuvimos tratando de hacerlo por un montón de tiempo y siempre ocurría algún alguna situación que no podíamos hacerlo eh hacerlo eh y el día que ayer que lo tratamos de hacer desde el desde temprano en la mañana o sea la idea era hacerlo en vivo a las ocho de la mañana en noticias con café que fuera repaso no había internet lo mismo después pasó a las cuatro de la tarde acá arrancamos eh cuando nos conectamos el internet volvió a fallar después nos conectamos en vivo yo estando por teléfono y se volvió a caer cosas que pues no tenemos en nuestro control a veces y lamentablemente pues pero ahí está el programa se hizo se hizo conmigo vía telefónica ahí estuvo repaso 2022 carmen genit la verdad que cuando uno se sienta a escuchar las cosas que pasaron en el 2022 desde el punto de vista del gobierno valga medio que complicado es verdad entonces yo le yo le pregunté a ella en el repaso como compara esto con con los 90 cuando estaba ya cubriendo también la corrupción pública en aquel momento dice no ha cambiado no ha cambiado mucho dijo robert barwin hermano mío que está pasando yo te no ve deporte compartan 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 robert barwin gran parte de bonita radio gracias por estar por ahí siempre bueno vamos a empezar yo quiero hablarle varios temas que se me quedaron ayer en el repaso con carmen genit y yo creo que son importantes voy quiero empezar con este esta situación ocurrió no es en puerto rico ocurrió en eeuu pero todo esto tiene implicaciones a nivel mundial y es el caso de lía thomas la atleta transgénero que ganó una competencia en los campeonatos de la agencia en ciovo ley y eso pues despertó todo el debate que propone la inclusión de las atletas transgénero y los atletas transgénero en los deportes en los deportes en todos los deportes en este caso fue la nadadora lía thomas en la en ciovo ley donde ganó este evento de los 500 metros y todo despertó todo ese debate las cosas importantes que sucedieron a raíz de esta de la competencia de lía thomas es que estados de de los estados unidos empezaron a pasar leyes ya algunos habían comenzado no esto no no fue exclusivamente porque el día thomas compitió y ganó pero ya empezaron a pasar leyes prohibiendo que al niño y niñas transgénero niñas transgénero compitieran en los deportes de los estados de la de los departamentos de educación y demás de los estados eventualmente la federación internacional de natación eliminó la participación de las atletas transgénero o lo más bien lo que pasó fue que hicieron más difícil para las atletas transgénero poder competir en los eventos ciertamente lo que ha pasado al momento es que ha excluido al día thomas de competir en futuros eventos la federación internacional de natación lo que hizo fue en su convención en su asamblea que hicieron fue decir no pueden competir no van a competir pero estamos proponiendo hacer una categoría particular para los atletas y la para las atletas transgénero repito que los atletas los atletas o sea hombres que hicieron transición mujeres que hicieron transición a hombres no están en cuestión aquí son las hombres que hicieron transición a mujeres esa es la que la controversia está ahí que proponen hacer esa categoría pero realmente lo que llegaron fue con una idea siempre el planteamiento así ha sido o la pregunta que nos debemos hacer nos la vamos a excluir a estas atletas esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo yo estoy claro de que la opción o sea la solución no puede ser la exclusión tiene que haber espacio para que las atletas transgénero puedan competir ya el comité olímpico internacional le ha delegado esas decisiones a las federaciones pero ha exhortado a que busquen la manera de que todo el mundo pueda competir y que las competencias sean justas y esa discusión aunque esté encima de la mesa nadie ha querido agarrarla bien y hacer los análisis que hay que hacer y el trabajo que hay que hacer y verdaderamente llegar a una situación donde estas atletas puedan competir libremente cumpliendo con los requisitos que tengan que cumplir claro así es que esto fue algo importante que sucedió en el año 2022 la figura de elía tomás en los deportes la primera atleta transgénero que ganó un evento una competencia en este caso en la nc double a que es la confederación o la asociación atlética colegial de eeuu y pasando de elía tomás y esto es hablar ahora quiero hablar de la representación femenina en los deportes si tenemos que venir a puerto rico y hablarle a adriana díaz adriana díaz tuvo un gran año un gran año adriana fue allí al wtt cup finals en jing yang china se ganó a una jugadora asiática que ya estaba arranqueada en las mejores 10 llegó a esos cuartos de finales allí y finalmente está dando resultados el hecho de que adriana esté jugando recurrentemente con jugadoras que están en ese en ese ranking mundial en las primeras 10 adriana estuvo en un momento dado novena en el mundo después cayó a la número 12 ahora está en la número 11 pero ya se vio en ese campeonato que adriana está al nivel subiendo de nivel rápidamente y yo he explicado aquí que adriana mientras más expuesta esté a esas jugadoras de las primeras 10 jugadoras del mundo 5 son chinas y 7 son asiáticas o sea tenemos que tener eso bien claro que el dominio de este juego está en aquel lado del mundo adriana díaz adriana díaz es la mejor jugadora no solamente de puerto rico no solamente de latinoamérica es la mejor jugadora del hemisferio y es una de las 11 mejores jugadoras del mundo y adriana tuvo un gran año 2022 gracias a ese desempeño que tuvo en estos torneos que esperamos de adriana que siga en esa competencia que siga hacia adelante y vuelvo y repito mientras más expuesta esté a ese nivel de talento mejores van a ser sus resultados y de eso a mí no me cabe la menor duda otra cosa importante de adriana es que en el 2022 quedó claro y afirmado el relevo generacional que está viendo en el tenis de mesa particularmente voy a mencionar solamente a enrique y eso es río y a steven joel moreno que en las categorías de 13 años fueron las mejores dos raquetas del mundo que ya están en los mejores en la categoría de 15 años y que hay un dominio aparente evidente debo decir de tenis mesistas puertorriqueños desarrollados en puerto rico a nivel mundial todo esto a raíz de esa joven que usted tiene en pantalla que solamente tiene 21 años junto a su familia particularmente su hermana melanie su primo hermano brian afanador daniel gonzález que también pertenece a esa selección daniel y ríos que ahora también pertenece a la a la comisión de jugadores de la federación internacional de tenis de mesa o sea puerto rico ha dejado está dejando su huella bien clara y permanente en el deporte del tenis de mesa y vuelvo y repito 21 años de edad tiene melanie adriana díaz nada más así es que hay mucho mucho por delante para ella en estos años que vienen vamos por acá por aquí veo que david dice lo vi en la madrugada interesantísimas tus preguntas a la única carmen y claro ese es el repaso yolanda dice se murió nunca reconoció a su hija estamos murió de cáncer joven de 42 años creo no sé de quién habla y tiene que darse cuenta era su hija 100% con prueba no sé de quién me habla yolanda perdóname este de verdad que me perdí pero nada seguimos bueno siguiendo con el tema de lo de la representación femenina aquí nos vamos a internacional nuevamente estamos hablando de esta copa del mundo donde vimos por primera vez en la historia que una mujer fue la oficial en jefe o jefa en un juego de la copa del mundo en catar 20 22 en la copa mundial de la fifa y no solamente fue una mujer la oficial la oficial sino que todas las oficiales del juego todas fueron mujeres todas esto fue un momento que me parece sumamente importante en el deporte en esto en los deportes punto en los deportes punto y un claro ejemplo de la representación femenina en todos los deportes en este caso la oficial jefa en el terreno Stephanie Frappard fue se convirtió en la primera mujer que ofició un juego de copa del mundo y para como les dije para acentuar la situación todas las otras oficiales también eran mujeres o sea que fue un gran día para para el deporte femenino para el deporte en general pero la representación femenina en el deporte las asistentes de ellas que están ahí en pantalla Neusa Bak y Karen Díaz de México también fueron parte de ese equipo y las dos oficiales asistentes que estaban asignadas al juego también eran mujeres así es que eso fue un gran momento también en el 2022 que que estas mujeres fueran parte del mundial en su carácter de árbitra así es que excelente y esto nada más piensa en lo que lo que puedes representar para jóvenes y niñas el hecho de que vean un juego de fútbol de mundial masculino y vean a ese grupo de mujeres oficiando el juego que la autoridad en el terreno sea una mujer o sean en este caso varias mujeres eso es una imagen impactante y el hecho entonces si le damos el contexto de que el mundial se estaba celebrando en Cataluña donde las mujeres donde las mujeres tienen una participación limitada en la sociedad acentúa el momento histórico que se dio ese juego donde las mujeres eran oficiales Yolanda Baez dice de Pelé ah ok me está hablando de Pelé y el asunto de su hija que murió de cáncer Pelé es uno de los mejores igual que Maradona Hablan él que usaba drogas pero nadie comentaba esto de Pelé yo tengo que indagar sobre eso déjame sobre eso Yolanda se echabó en eso murió este dejó dos hijos ella la hija ella estudió sin su ayuda pero muchas madres por medio de ella buscó que muchos hombres reconocieran sus hijos Este tengo que indagar sobre eso la verdad que no tenía idea de que había una situación en cuanto a Pelé y alguna reconocer a una hija De hecho yo estaba grabando hoy un programa con el licenciado Rika Rillaga que las conversaciones nuestras cuando en el medio del programa llegó la notificación De la muerte de Pelé y una de las cosas que comentamos era que precisamente a diferencia de Maradona a Pelé Pelé no tuvo escándalos grandísimos Pero ahora Yolanda nos dice esto pues vamos a hacer la investigación para 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 ciertamente confirmarlo Busca para que vea infórmate me gustaría que lo hiciera estamos Yolanda compromiso con usted Bueno en otro tema importante y acá volviendo a Puerto Rico es el tema del racismo Y fue la denuncia que hizo la estelar jugadora del voleibol superior puertorriqueño de nuestra selección nacional Shirley Ferrell sobre la conducta de algunos fanáticos y fanáticas en particular fue esto en la cancha Zoraida Figueroa de Corozal Donde le estaban gritando improperios racistas comentarios racistas y también sexistas Y Shirley Ferrell fue a sus redes sociales y hizo la denuncia Y aquí levantamos en este programa la discusión o la conversación sobre la violencia y el racismo que hay en las canchas del país Porque coincidió con esta situación de Shirley Ferrell La el hecho de que hubo una pelea en uno de los juegos de baloncesto superior nacional Que pues preocupó la manera violenta que se estaba desarrollando Perdónen esta que empezó a sonar algo aquí Y en el caso de Shirley Ferrell ciertamente hablamos sobre la violencia y el racismo Que existen en Puerto Rico pero existen en las canchas deportivas Y siempre hemos hablado de cómo en estos espacios deportivos Hay conductas que son aceptadas que no necesariamente aceptamos fuera de las canchas Pero es importante el momento donde Shirley Ferrell denuncia Los comentarios racistas que se le estaban gritando a ella En un juego de voleibol en Puerto Rico Para las personas que creen o piensan que en Puerto Rico no hay racismo como se ve en otros sitios Pues aquí tienen un ejemplo de que si existe Y que hay que atenderlos Y que hay que hablar del tema Y de que estas conductas no son aceptadas ni dentro ni fuera de la cancha Esto me parece que fue un momento también importante en el 2021 En el deporte puertorriqueño Por otro lado siguiendo con los temas Y también en el tema de atletas negros o negras Vamos a hablar de esta conversación que nosotros tuvimos con Jorge Colón Delgado Sobre los peloteros de las ligas negras Y el rol que tuvo Puerto Rico y que tiene todavía En el reconocimiento de estos grandes atletas Que jugaron en la segregación Y que hoy podemos decir Que ya no son jugadores de las ligas negras Sino que ahora son jugadores de grandes ligas Las grandes ligas y su comisionado Rob Manfred Anunciaron que ya no hay una distinción De ligas negras y grandes ligas Sino que todos son grandes ligas Y a raíz de eso Han creado un comité De bien pocas personas Creo que son cinco Para hacer investigación De todas las estadísticas Que haya disponible Que es bien complicado Porque los juegos de las ligas negras No son No aparecían en los periódicos nacionales Ni tenían boxcores Sino tienen que ir a buscar Estas estadísticas A periódicos regionales En archivos Que son de periódicos pequeños Regionales En el caso de Jorge Colón Delgado Que lo teníamos en pantalla Lo pongo de nuevo Fue seleccionado como De hecho Él es el historiador oficial Del beibol puertorriqueño Jorge Colón Delgado Fue seleccionado como Uno de esas personas Que va a hacer esas investigaciones Y una de las razones Por las cuales Jorge Colón Delgado Fue seleccionado Para este trabajo Es por la aportación Que tuvo Puerto Rico En estos jugadores Que jugaron en la liga nuestra En la liga invernal Jorge Colón Delgado Está trabajando en este comité Lo importante que tenemos aquí Es la relación Que tuvo Puerto Rico Con estos atletas negros Tan es La relación es tan y tan estrecha Y perdonen los ladridos De nuestra querida Cali Que anda por ahí Tratando de comerse algo Que ella ladra Pero no muerde Este señor Que está en pantalla Es Joshua Gibson Y Joshua Gibson Fue uno de los mejores jugadores De beibol Que ha visto En el mundo En Estados Unidos Por lo menos Y así Lo catalogan Como uno de los grandes Joshua Gibson Murió muy joven Tenía solamente 37 años de edad Por un aparente tumor El cerebral Pero Joshua Gibson Para que usted Y esta historia La contamos Lo contó Jorge Colón Delgado Con nosotros En este programa Joshua Gibson murió Y su tumba Nunca fue identificada Pedrín Zorrilla El cangrejo mayor Que tenía una gran relación Con Joshua Gibson Se dio a la tarea De ir a buscar Donde es que estaba Su amigo Joshua Gibson Enterrado Y lo único que sabían era Lo único que sabían era Donde El cementerio Donde estaba Y es un cementerio Donde las personas negras Estaban No tenían Identificación Sino estaban Identificadas Por un número Allá averiguaron Cual era el número De la tumba Y se pusieron a buscar Y su hijo Enrique Zorrilla Fue el que encontró La tumba Y gracias a esa gestión Joshua Gibson Tiene una lápida Donde se reconoce Donde él está Descansando Hasta ese nivel En la relación De Puerto Rico Con estos atletas Y a mí me parece Que el hecho De que hayan escogido A Jorge Colón Delgado Que mejor Mejor persona No pudieron haber escogido Para hacer este trabajo No tan solo Por su preparación Y su experiencia Sino por su pasión Y amor Por el deporte Particularmente Por el béisbol Y particularmente El béisbol Puerto Riqueño Es una gran Fue un gran momento En el deporte Puerto Riqueño Y quería Compartirlos Con ustedes Como uno De los grandes Momentos Del 2022 David Velázquez Dice Coincido plenamente Contigo Sobre Adriana Díaz Perdón Y estos dos Fenomenales prospectos Tenismesistas Sin duda alguna Nuestra fémina En diversos deportes Se destacaron Mundialmente Y le comieron Los dulces A los hombres Ciertamente David Velázquez Rodrigo Frances Te envía saludos Saludos también Para ella Bueno Así es que Esos son unos temas Que me pareció Importante Que no pudimos Tocar ayer En el resumen Pero aquí está Ese Joshua Gibson Era un bateador Extraordinario Dice David Velázquez De hecho Todavía posee un récord De mejor promedio De bateo En nuestra liga De béisbol Bateo 4.79 Mira David No solamente Era Era un bateador Devastador Todavía Permanece La historia De que El batazo Más monumental Que se ha dado Que se ha dado Que mucha gente Ha visto Ha sido uno Que dio Joshua Gibson Muchos dicen La bola todavía Ni ha caído De hecho Un periodista Una vez Le dijeron Joshua Gibson Es el Babe Ruth Negro Y el periodista Dijo No Babe Ruth Es el Joshua Gibson Blanco Así de bueno Era Joshua Gibson Pero Usted siéntase Tranquila Tranquilo Y orgulloso Y orgullosa De que La historia Y estas estadísticas Están Siendo investigadas Ya Y no se los mencione La razón por la cual Este comité existe Donde está Joel Colón Delgado Es para Analizar las estadísticas Y empezar a incluir De estos jugadores Al salón de la fama De Cooperstown Sin duda Haciéndole justicia A estos jugadores Que Estaban limitados A jugar Entre ellos Y En los sitios Donde los dejaran Ir a jugar Y entre ellos Estaba Puerto Rico Y yo creo que eso es Habla mucho De nuestro proyecto Deportivo Sin duda alguna Bueno Pasando entonces A hablar de Edson Arantes Donachimento De Pelé Falleció hoy A los 82 años De edad Pero yo quería Repasar con ustedes ¿Por qué es que Pelé Yo lo hablé con ustedes La semana pasada ¿Verdad? Perdón Esta semana Sabiendo que Estaba ya en su lecho De muerte Pero yo quiero Repasar con ustedes ¿Por qué Pelé Trascendió tanto El deporte? O sea Pelé no era solamente Un gran jugador De fútbol Era un embajador Del fútbol Y era una de las figuras Más reconocidas En el mundo Independientemente Si usted era o no Seguidor o seguidora Del fútbol O del deporte En general Fue uno de los jugadores Que trascendió Y tenemos que considerar El hecho De que era negro De que era El suramericano Que Son ingredientes Que hoy vemos Que son suficientes Para no darle Reconocimiento A las personas Que merecen Del punto de vista Deportivo El sonarante De Nachimento Tiene un Resumen Extraordinario Tres campeonatos Mundiales Diez campeonatos Paulistas Con el club Brasileño De Santos Ahí hay una imagen De él jugando Seis veces Campeón De la serie A de Brasil Con el club Santos Cuatro veces Ganador del torneo Río Sao Con el equipo Santos También de Brasil Dos veces Campeón De la copa Libertadores Con el equipo De Santos Dos veces Campeón De la copa Intercontinental Con el equipo Santos Campeón Supercopa Intercontinental 1968 Y campeón De la National Soccer League De Estados Unidos Con el New York Cosmos En el 1977 Estos fueron Su 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 Resume Colectivo Si nos vamos Al individual En el 2014 Recibió El balón De oro Honorario Porque cuando Él jugaba No existía El balón De oro Fue el mejor Anotador Del campeonato Paulista 11 veces Mejor jugador Joven Del mundial De FIFA En el 58 Fue Parte Del equipo Todos Estrellas Del mundial Del 58 Y del 70 Mejor Jugador Y anotador De la copa América En el 59 Mejor Anotador En la copa Intercontinental 62 Y 63 Mejor Anotador De la copa Libertadores En el 65 Fue el Jugador Suramericano Del año En el 73 Jugador Más Valioso De la National Soccer League En Estados Unidos En el 76 Todos Estrellas En esa Misma Liga Americana En el 75 76 Y 77 Fue Parte Del equipo Del mundo De la FIFA Del siglo 20 Mejor Jugador Del siglo 20 Según La Federación Internacional La Historia Y Estadísticas Del Fútbol Jugador Del siglo 20 Un premio Que compartió Con Diego Armando Maradona De Argentina Selección Histórica De la Copa América Y Parte Del Salón De la Fama Del Fútbol Internacional Este Señor Edson Arantes Donachimento Pelé Trascendió El Deporte Del Fútbol Porque Siempre Fue Un Embajador Del Deporte Y Del De América Y Siempre Fue Considerado Uno De Los Mejores Si No El Mejor Jugador Que Ha Habido En la Historia Hoy Hoy Y Es Parece Parece Poético Que Estamos Hablando De La Muerte De Dichosa De Paso Estos Dos Jugadores Considerados Los Mejores Jugadores Del Siglo 20 Maradona Y Pelé Han fallecido Los dos Pelé Murió Perdón Maradona Murió muy temprano A los 60 Años De edad Hace dos Años Y este Año Entonces Hoy Pelé Muere Pero Parecía Pareciera Poético Que Estamos Hablando De Pelé Hoy Varios Días Después De Este Señor Ganar Su Copa Del Mundo Esa Discusión De Quién Es El Mejor De La Historia Pues Siempre Va a Ser Entre Esos Tres Yo No Creo Que Hay Otro Jugador Envuelto En Esa Bueno Cristiano Ronaldo A lo Mejor Pero Realmente Esa Esa Esos Son Los Tres Jugadores Que Están En La Boca De Todo El Mundo Cuando Se Habla De Quienes Son Los Mejores En La Historia O Quienes El Mejor En La Historia Las Comparaciones Vuelvo Yo he Aprendido Que Las Comparaciones Son Injustas Cuando No Son En La Misma Época Yo Puedo Sentarme Aquí Tranquilamente Y Decir Que Messi Es Mejor Que Maradona O Que Pelé Porque Cada Uno En Su Época Si Nos Vamos Estricta Estadística Pues Ahí Las Cosas Hablan Por Si Solas Y Usted Las Puede Buscar Y Usted Puede Llegar A Sus Conclusiones Pero En términos De No Solamente La Estadística El Impacto Que Tuvo En El Deporte El Impacto Que Tuvo En Su País El Impacto Que Tuvo En Sus Comunidades Todo Eso Yo Lo Tomaría En Consideración Para Llegar A Una Conclusión Ahora Nos Romperíamos La Cabeza El Resto De Nuestras Vidas Buscando Quien Es El Mejor De Todos Los Tiempo En Cualquier Cosa Yo Lo Tengo Bien Claro En El Baloncesto Y El Béisbol Me Voy A Quedar Callado Porque Yo No Voy A Decir Que Yo No Peco De Están En Esa Discusión David Velázquez Dice La Excelente Anécdota Sobre Joshua Muy Bueno Tu Resume Y Análisis Sobre Ese Coloso Del Balompié Aunque Detesto Las Comparaciones Entre Letras De Distintas Épocas Para Mí Ha Sido El Mejor Estás De Acuerdo Conmigo Entonces Ciertamente El No Hay Una La Figura De Pelé Realmente Era Ultra Conocida No Necesariamente Tenías Que Ser Un Fanático Del Fútbol O Deportivo Para Saber Quien Era Pelé Además Que Su Nombre Pelé Uno Lo Registra Lo Engaveta Rápido Y Está Ahí Pero Ciertamente Pelé Todo El Mundo Cuando Yo Nací Pelé Ya Llega Tres Años Retirado Y Yo Crecí Siendo Fanático De Pelé Y No Jugaba Lo Mismo Podemos Hablar De Mohamed Ali Lo Mismo Podemos Hablar De Beirut Lo Mismo Podemos Decir De Clemente Si Tenemos Que Incluirlo Podemos Hablar Eso De Pelé Podemos Hablar Mira Hasta De Hor Hogan Quien No Sabe Quien Es Hogan El Luchador Y Yo He Hablado Con Un montón De Gente Que Nunca En La Vida Ha visto Lucha Libre Ni Les Importa Y Lo Consideran Una Fuer Minos De Su De Su De Su Exposición Así Es Que Ciertamente Bueno Son las 6 Y 38 Me Pasé Un Poquito De Tiempo Aquí Recuerden Que Este Programa Es Traído Ustedes Por RAM La Fuerza Del Trabajo Por La Cooperativa Seno Gandía Solidez Y Futuro Y Por Buen Vecino Café Gracias A ellos Siempre Por Auspiciar A Bonita Radio Y Gracias A Ustedes Seguir Vamos A Hablar Entonces Del Béisbol De Puerto Rico Señoras Y Señores Y La Cosa Está Caliente 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 Porque En El Programa Que Estábamos Grabando Para Ustedes Que Vamos A Transmitir El Lunes En Rique Rillaga Dijo Algo Bien Importante Y Es Algo Que Tenemos Que Poner En O sea Tenemos Que De Tener En Consideración De Todos Los Equipos Que Están De Los Seis Equipos Cinco Equipos De Los Seis Cinco Equipos Mirenlo Ahí Están Jugando Por Encima De 500 O sea Que Tienen Más Victorias Que Derrotas Solamente El RA12 Que Sabemos Que Es Proyecto De Desarrollo Pero Que En Este Año Ha Sido Bien Claro Que Usted No Va A Tener La No Jueve Porque Va Jugar Con El R Hay Competencia Y No Se Sabe Cómo Va A Terminar La Cosa Cualquiera De Esos Cinco Equipos Digo Vamos A Hablar Entonces De Santurce Mayagüez Y Los Leones De Perdón Gigantes Santurce Indios Y Leones Que Están Ahí Se Llevan Un Juego Y Juego Y Medio Y Le Quedan Cuatro Y Cinco Juegos A Algunos De Ellos Y Cuatro Entran A La Post Temporada O sea Los Leones De Ponce Que Si Hoy Se Acabara La Liga Si Se Acabara La Temporada Hoy Se Quedan Afuera Lo Harían Jugando Un Juego Por Encima De 500 Así De Que Alguien Te Ha sido La Competencia Ayer Hubo Tres Jueguitos Vamos A Empezar Con El Equipo De Los Leones De Ponce Que Le Ganaron A Los Criollos De Cagua Bendito Le Ganaron A Los Criollos Bendito Dos A Uno Dos Anotaciones En La Sexta Entrada Se dio La Victoria Para Ponce Ayer Y Le Negaron La Clasificación A Los Criollos A Los Criollos Si Le Ganaban A Ponce Ayer Clasificaban Ya Aseguraban La Clasificación A La Post Temporada Ahora Van A Tener Que Esperar Al Menos Hasta Hoy Si Es Que Los Leones Siguen En La Batalla Buscando Una Clasificación A La Post Temporada Ahí Tienen Una Foto De Los Leones De Ponce Debe Estar El Señor León El Rey León Súper Contento Joseph Colón Torres Que Deben Estar Mapeando Y Cortando La Grama Allí En La Cruz del Vigía Porque Ellos Iban A Celebrar Allí El Campeonato Tiene Que Estar Ready Para Eso Primero Tienen Que Clasificar No Voy A Decir Más Nada También Ayer Los Indios De Mayagüel Le Ganaron A Los Gigantes De Carolina 5 Carreras A 3 Chávez Y Remolcó A Roberto Pérez En La Sexta Entrada Para Tomar Ventaja 4 A 3 Y Después Henry Ramos Se Fue Para La La octava Para Cerrar El Juego Este Juego Ayer Pone A Los Indios Ahí Miren La Tabla De Posiciones Lo Que Le Puso Ahorita Está Todo El Mundo Ahí Pegado Los Criollos Alante Los Gigantes Y Los Cangrejeros Están Empatados En El Segundo Y Los Indios Están Solamente A Medio Juegito De Los Leones De Ponzo O sea Que Tienen Que Seguir Ganando Para Mantener Esos Leones Allá Abajo Si No Si Se Descuidan Y Los Leones Mañana Amanecen Primero Por Otro Lado Y Algo Que No Debería Sorprender A Ninguno Los Cangrejeros Santurce Le Ganaron Al RA 12 Dos Carreras A Uno Y Como Día Están Empatados En La Segunda Posición Fue El Último Juego De Los Cangrejeros De Santurce En El Y Hacer Lo Que Tienen Que Hacer Y Asegurar Esa Clasificación Porque Eso No Está Seguro Todavía Es El Último Juego De Los Cangrejeros Fue El Último Juego De Cangrejeros En Gran Vida Eso Es Importante Decirlo Pura Suerte De Los Leones Cabo Hacer Una Línea Dice David Velaz Que La verdad Es Que Ha Mantenido Esa Ventaja De Cuatro Y Tres Juegitos Durante La Campaña Pero Nunca Ha habido Un Dominio Claro De Los Criollos Tampoco David Eso Hablando En Serio Hoy Hay Dos Juegos Hoy Hay Dos Juegos Los Indios Visitan A Los Leones En El Paquito Montanera Si es Que Tienen Esto Es Un Juego De Ganar O Ganar Y Los Criollos Visitan El RA12 En El Gran Bien Interesantes Si Los Juegos Fueran De Cinco Entradas El RA12 Estuviese Estuviese Alante O sea Primero Porque Son Efectivos En El Bateo Lo Que No Han Podido Cerrar Los Juegos Y Eso De hecho Es Bien Importante Cerrar Los Juegos Pero Eso es Lo Que Está Pasando En La Liga Profesional Roberto Clemente Espero Que Su Equipo Está Haciendo El Trabajo Y Es Que Los Cangrejeros Son Bravos Anótelo Por Ahí Anótelo Por Ahí Bueno Vamos Entonces A Pasar A Las Premiaciones Que Hubo Están Habiendo De Hecho En El Baloncesto Superior Nacional Femenino Te Concedo La Razón Con Eso De Caguas Dice David Velas Exactamente Miren Esa Que Está Ahí Esa Rebeca Tobin Cangrejera Vamos Empezar Por Ahí Cangrejera Valiosa De La Temporada Rebeca Tobin Con Las Cangrejeras Promedio 14.8 Puntos Por Juego Y 11.3 Rebotes 7.86 Rebotes Defensivos Fue La Mejor En La Liga En Ese Departamento Y Tercera En Los Rebotes Ofensivos Con 3.44 La Jugadora Más Valiosa Rebeca Beca Tobin De Las Cangrejeras De Santurce Y La Novata Del Año No De Que Otro Equipo Va A Ser De Las Cangrejeras Santurce Y También De Nuestra Selección Nacional Brianna Jones Fue La Novata Del Año Con Un Promedio De 14.5 Puntos Por Juego 6.6 Rebote Y Recibió El 80% De Los Votos Para Este Premio Integrante De La Selección Nacional De Puerto Rico Ese Equipo Que Está En Las Mejores Diez Del Mundo Las Que Llegaron Octavas En El Mundial Ahí Está Brianna Jones Jugó En el Mundial Que Llegaron Octavas Jugó Ahora En el Centro Basket En Chihuahua México A pesar del Frío Ahí En Esa Cancha Que Ganaron La Medalla De Oro Y También Jugó En la Selección 3x3 En el Ameri Copa Así que Brianna Jones Fue La Novata Del Major Progreso Fue Jackie Benitez De Las Campeonas Explosivas De Moca Y La Mejor Sexta Jugadora De La Temporada Fue La Veteranísima Mari Plácido De Las Atenienses De Manatí O sea Que Fue Un Excelente Torneo Bueno Y Repito Dese La Oportunidad Y Vaya A Las Canchas A Ver Esos Juegos De Verdad Que Si Se Lo Digo El Año Que Le Bonita Radio Rodrigo Otero Dice Verdad Va a Querer Volver Al Otro Juego Y Dígaselo A la Gente Ese Equipo Nacional Son Las Décimas En El Mundo Por Una Razón Y Tenemos Que Seguir Ayudando Esa Liga A Crecer Y Crece Con Los Fanáticos Y Fanáticas En La Grada Ahí Está Felicidades A Ellas Por Los Premios Que Obtuvieron En Este Gran No Ha Pasado Nada Con Carlos Correa Todavía El Programa Que Grabamos Hoy Hablamos De Carlos Correa Así Que De Aquí Al Lunes Si Pasó Algo Y Usted Escucha El Usted Ve El Programa Sepa Usted Que Nosotros Grabamos Ese Programa Hoy Pero Estábamos Hablando Mayormente De De La Situación De Carlos Correa Más De Si Va O No Va A Firmar Pero Para Que Lo Ponga En La Nevera Vamos A Hablar De Amanda Serrano Esa Que Está Ahí Es La Campeona Unificada De Las 126 Libras Del Boxeo Mundial Esa Esa Serrano Y Ella Está Mira Lo Contenta Que Está Ella Usted Sabe Por Que Ella Está Así De Contenta Porque Al Fin Se Cuajó La Pelea Unificatoria Del Peso Pluma Entre Ella Mexicana Erika Cruz Que Es Campeona Tiene El Título De La AMB De Esa División Pluma Esto Va A Ser El Próximo 4 De Febrero No Hay Que Esperar Mucho Ponlo En Calendario Esta Pelea La Llevan Negociando Hace Meses De De Yo Hablé De Esto Aquí Que En Septiembre Cuando Amanda Defendió Sus Títulos Y Ganó El Título De La De La Federación Internacional De Boxeo De La 126 Libras Contra Sara Mahun Mahun Dijo Yo Quiero Pegar Con Erika Cruz Y Después Buscar Una Revancha Con Katie Taylor Porque La Idea De Amanda Serrano Es Unificar Esa División De La 126 Libras Y Por Qué Esto Es Tan Importante Primero Unificar La División Y Ser La Reina Absoluta De Esa División Eso Se Convertiría En La Primera Campeona De Siete Divisiones Que Se Proclama Campeona Indiscutida En Una División Y También Y Esto Ponlo En La Nevera Se Convertiría En La Primera Puertorriqueña O Puertorriqueño Campeona O Campeón Indiscutida O Indiscutido En La Historia Del Boxeo Puertorriqueño Ponga Eso En La Nevera Para Que Lo Tenga Claro Y Clara Amanda Serrano Este Próximo 4 De Febrero Desde El Teatro Hulu Del Madison Square Garden Va A Enfrentar A Erika Cruz Para Unificar Todas Las Correas De 126 Libras Del Boxeo Rentado Amanda Serrano Marca De 43 Victorias Dos Derrotas Un Empate 30 Knockouts Y Erika Cruz Con 15 Victorias Una Derrota Y Tres Knockouts Que Tiene El Único Título Que Le Falta Amanda Serrano Para Colgarse Ahí Como Tienen Esa Foto Ponlo En La Nevera 4 De Febrero Amanda Serrano Buscará Unificar Las 126 Libras Y Entonces Buscaría Una Revancha Con Katie Taylor Precisamente En Abril Y Repetir Esa Gran Pelea Que Muchos De Nosotros La Vimos Ganar De Hecho La Mayoría De Los Seres Humanos Videntes Vieron Ganar Amanda Serrano Fue solamente Unos Jueces Allí Que Vieron Ganar A Katie Taylor Bueno Al Menos Dos De Los Jueces Pero Pon eso En La Nevera Que Esto Va A Ser Un Gran Año En El Bocseo Femenino Particularmente Detrás De La Puerto Riqueña Amanda Serrano Así Es Que Mucho Éxito A Ella Bueno Amigos Y Amigas Llegó La Hora Se Acabó Lo Que Se Daba Se Acabó El Año 2022 Yo Quiero Agradecer A Todos Ustedes Que Haya Crecido El Programa En Términos De Audiencia Que Haya Más Participación Como Lo Están Haciendo Ustedes Que Compartan Que Le Digan Al Mundo Que Bonita Radio Existe Que Aquí Estamos Haciendo El Esfuerzo Carmen Enita Acevedo Rodrigo Terogoyco Desde El Deporte Que Hay Un Compromiso Genuino Con El Proyecto Deportivo Puerto Riqueño Que Hay Un Compromiso Genuino Con El Deporte Femenino Que Hay Un Compromiso Genuino Con Los Atletas Boricuas Que Que Viven En Puerto Rico Y Fuera De Puerto Rico Y Que Representan A La Patria En Todos Estos Eventos Dígaselo Al Mundo Que Bonita Radio Existe Y El 2023 Vamos Por Más Así Es Que Un Abrazo Grande A Todos Y Todas Gracias Por Estar Sintonizados Y Sintonizadas No Solamente Hoy Todo El Año Un Abrazo Grande Que Tengan Excelente Fin De Año Pásen Bien En Familia Y Vamos Par Ante En El 2023 Nos Vemos El Martes En Vivo Recuerden Que Chao Bonita Radio Esto No Es Un Cuento Esta Es La Verdad Este Programa Fue Traído Ustedes Por RAM La Fuerza Del Trabajo Cooperativa Seno Gandía Solidez Y Futuro Y Buen Vecino Café Y No Olvide Que Puedes Realizar Sus Donaciones A Través De ATH Móvil En La Sección De Negocios Como Fundación Periodismo 21 O Puede Acceder Nuestra Página De Internet Bonita Radio Punto Net Y Donar A Través De Paypal O Tarjetas De Crédito También Puede Enviar Cheques O Giros Postales A Nombre De La Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00 919 400 Radio Esto No Es Un Cuento Esta Es La Verdad La Opinion Rata